A mí no son así, una partida con Pollo Moe y los muñecos chingones Se le fue puteando el lomo, ahora viene Pancho Lotto, con la gorra del Valiante Lotto Muy bien Pancho, ojo que viene cacareando ese error El terror de Guantánamo, yo soy el único, lo indiscutible ¿Qué más sabe de esto? Viene cacareando, recetando Que hasta lo arfine hiciste así, vamos a cualquier cosa El rey de eso es tú, ¿de qué tú te vas a decir? Bueno, ahora sí, amigos, todo se ha consumado acá Se nos fueron las de sale, que nos dejaron saludos Estuvieron con nosotros toda la tarde Libando, libando, pero como vikingos Fue algo descomunal, el aquelarre en pleno ¿Tocó o no? Viche guaco, garcilazo, eso se fue, adiós hasta la vista Parece que él tiene apuro Hay que sacar, Joji, sacar, 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 sacar Sacar Ya se van arriba tuyo Bueno, defendelo hasta el final Buah, estos son hombres, eh Estos son hombres Estos son hombres, eh Hay algo que no sé por qué Pancho no hace Ya, para castigar esto Ya nos llevas en la espada No, 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 no La espada, no, no Hay una, no No, 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 no Pero no la vamos a decir Pero no la vamos a decir ¿Con qué empieza Gato? Con G, muy bien Comés bien Comés bien Comés bien Ahí Si, si, dejalo sumido, muy bien Pancho huyendo todos los males y ahora terror estás en el horno, dejalo si estás clavo no podes sacar esa torre ahí, estás clavo, el terror de Guantano muy esclavizado y ese caballo no va a ningún lado, todo es hasta que vos juegues, ahí va, mirá que doblón, le pegaron por andar pelotudeando. Eso si que fue raro, comete ese burro, comete ese burro, se diluyó el ataque Pancho, ahora quedaste, y eso se come también, quedo con un millón de peones, y ese lo vas a parar sabes como, ahí, y andá con el rey a miles, andá con el rey para allá despacito, andá está rimando al fuego, another word, seguí, vos seguís con tu plan, seguís con tu plan, seguís con tu plan, pero y eso, no, pero el que vos decís vos rey arriba, rey arriba, ahora, ahora no te deja, pero mirá que han tirado lances acá, eh, bueno, cuidado lo que juegues hace, un jaquecito, increíble que gane esto el terror, eh, increíble que el terror gane esto, lo tiene, lo tiene prisionero el terror, lo tiene prisionero el terror acá, eh, mirá, mirá lo que le pasó al terror, mirá, se nos fue a las puteadas, se nos fue a las puteadas, mirá, mirá las puteadas, ahora sí, Pancho, una sola puteadas, ganó, ganó Pancho 2, tocó lo único que tenía.